Hola gordita, hola gordita, mírame gorda, mírame, mira, en esos ojos hermosos que tenés, gorda, vean, 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 qué linda mi gatita, esa gatita es callejera, pero yo la tengo aquí en el salón de belleza y le doy comidita, por eso a ella le ha gustado mucho, veníse para acá, y esta es un regalito que me hicieron ahora, miren, qué linda está. Vení gordita, vení gorda, vaya aquí, tómate una foto aquí, aquí un video, mira gorda, no me vayas a morder, gorda, no, no me arruñes, no, ya no te toco la panza, vaya, enséñame los ojitos, los ojitos, mira qué lindos esos ojos, mira, mira para acá, qué ojos más bellos tenés. Ella estaba muy embarazada cuando yo recién abrí acá, y ahora ya tuvo los gatitos, pero no sé dónde los tuvo, y por eso la quiero adoptar, pero todavía tiene los cachorritos pequeños, los gatitos, entonces quiero esperar unos meses más para ver cómo me la voy a llevar para la casa.